Renault quiere elevar todavía más el éxito del recién lanzado Arcana con la versión E-Tex híbrida y nuestro equipo de pruebas se ha puesto a los mandos de esta versión para descubrir lo que nos ofrece. Este subcupe ha entrado por la puerta grande en el catálogo de la firma del Rombo, ya que incluso antes de ser anunciado lograba un éxito extraordinario. Y no es de extrañar, ya que la Arcana enamora a primera vista con un diseño que combina lo mejor de los subs y los coupé sin renunciar a la funcionalidad y la habitabilidad. Lo de la Fórmula 1 parece una campaña de marketing hasta que uno experimenta cómo el cambio es capaz de explotar al máximo una batería de tan solo 1,2 kWh situada en el maletero para ofrecer un rendimiento eléctrico sencillamente increíble. Renault asegura que la Arcana E-Tex ofrece hasta un 80% del tiempo circulando por ciudad en modo 100% eléctrico y el consumo puede llegar a reducirse en hasta un 40% con respecto a un motor térmico tradicional, lo que se traduce en una media de 4,8 litros a los 100 kilómetros y emisiones de CO2 de 108 gramos por kilómetro, que le aseguran la exención total del impuesto de matriculación en España. Para sacarle el máximo rendimiento se debe jugar con la posición B del cambio de marchas que retiene más el coche para elevar la recarga de la batería. Pero además de esta opción específica de la caja de cambios, el sistema Multisense permite seleccionar un modo de conducción específico para cada uso. MySense para una conducción diaria, Eco para un consumo de combustible aún menor y Sport para combinar la potencia de los motores y lograr mayores prestaciones. Uno de cada tres de los Arcanas reservados hasta la fecha en nuestro país cuentan con la línea de acabado deportiva RS Line, la misma que probamos y que eleva notablemente el atractivo y la sofisticación de este cup. El paragolpes es específico, al igual que las llantas Silverstone que cuentan con elementos en rojo. Se ha incorporado una placa RS Line al embellecedor de aletas, mientras que en su parte trasera dispone de una doble salida de tubo de escape de aspecto cromado y una protección trasera metálica oscura. El habitáculo de la versión RS Line cuenta un revestimiento de puertas y salpicadero acabado en carbono, un embellecedor rojo a lo largo del salpicadero y un techo en negro. El volante en cuero y la tapicería mixta de cuero y ante están adornados con pespuntes en rojo ubicados también en los paneles de la puerta. Una franja roja resalta los cinturones de seguridad. Los pedales de aluminio y las placas RS Line completan el conjunto.